Tras un año de suspensión de actividades presenciales por cuenta de la pandemia y gracias a la gestión de la gobernación del Valle del Cauca, 50 personas mayores en Cali volvieron a recibir atención integral diariamente en el Centro Vida Día del barrio Andresanín, ubicado en el oriente de la ciudad. Me siento feliz, feliz, dichosa, muy bien atendida, gracias a Dios y en nombre de Dios que así sigamos. Nos atienden bien, somos como que fuéramos de la misma familia y estamos amañados aquí porque aquí nos solvían muchos problemas. Durante la visita presencial se adelantaron distintas actividades lúdicas y culturales que animaron a esta población en medio de la conmemoración del mes de las personas mayores. Son espacios llenos de amor, de cariño que se les dan y adicionalmente ellos, muchos de ellos viven solos, sus familiares trabajan en el día y qué mejor compañía que con terapistas, con trabajadoras sociales y con gente que realmente los ama de verdad. Actualmente el Valle del Cauca cuenta con centros vida en 39 municipios y dos distritos especiales. Cabe recordar que gracias a los recursos de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación atiende a las personas mayores.